Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya verán, es muy temprano en la mañana y hace mucho frío, pero vamos rumbo a un llamado de una telenovela que es muy esperada porque es la segunda parte de Corona de Lágrimas. Y el día de hoy me van a estar acompañando en el llamado y además van mis amigas actrices, así que prepárense. ¡Adiós! ¡Oh yeah! Hola amiguitos, ya llegamos aquí a la ocasión que como verán me estoy muriendo de sueño y tengo mucho frío. Y vean, estos son los campers que son como los camerinos, pero son rodantes para poderlos, llevarlos a las locaciones. Y vean, este es mi camper. Tenemos aquí para dos higuitas, para comer o para que me peinen o para hacer cosas. Pulse llantito por si te quiere dormir, que no creo que me pueda dormir. A lo mejor sí un ratito, un ratito que tengas un break, ¿no? Amiguitos, me duele el pie de que me está creciendo el pie. ¡Ay, te duele el pie! Y al rato un pisote así, ¿no? Y por aquí tenemos el baño, que no quiero que lo quieran ver. No creo que lo quieran ver, Lari. Bueno amiguitos. Pero este es su camper, ¿verdad? Sí, este es mi camper y bueno, ya me van a venir a peinar, así que les vamos a enseñar un poco de eso. ¡Adiós! ¡Listo amiguitos! Pues ya estoy peinada y lista porque nos vamos a pasar a ensayar. Así que pues vamos. Hola amiguitos, estamos aquí esperando que grabemos. Y bueno, pues estoy aquí matando el tiempo grabando a Luis. ¡Ay, me salió mal! ¿Cuál vas a hacer? Vean. ¡Ay, no, era de otro lado amiguitos! Yo soy medio malaza para este. ¿Qué tal mi cámara ahí? Se grabó la cámara, perdón. Oye, ¿quién es tu amiguito? Preséntalo. Él es mi amiguito que se llama Toby y es un koala bebé muy bonito. Y vean, esperen. Está muy tierno. ¡Ay, no vino René porque siempre me da miedo que se me vaya a perder! ¡Casi mamá, mira! ¡Ay, casi! Va de nuevo, una última. Bueno, se vea al ratito. Sí, nos vemos al ratito que esté haciendo uno de baile o algo así. ¡Hola! Estamos grabando un video. ¡Salud! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Luisa! ¡Hola! ¡Presenta! ¿Quién es el que estás guapuras? ¡Ella es Julia! ¿Julia? ¡Abril! ¡Hola! ¡Romina! ¡Hola, Marita! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Sí, Dani! ¡Hola! ¡Ya está! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, somos un jueves! ¡De qué éramos tres! Es que estábamos escuchando canciones y nos pusimos locas a bailar tarde. ¡Ay, qué padre! ¡Las extrañamos! Estábamos preguntando dónde andaban. ¡Ay, yo también! ¡Qué bonito! ¿A verlo? Yo traje a mi bebé, pero lo olvidé en el coche. ¡Ay! ¡Este es Ramón! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira a Ramón, Laura! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es una gran hija! Bueno, les cuento que yo soy petita y ella es Gina que me va a andar molestando porque... Con nosotras las secuaces. Con nosotras las defensas. Con nosotras las defensas. ¡Quíteme, tengo que brillar! ¡No, quítese! ¡No, quítese! ¡Quítese, maldita! Ok, es broma, ¿verdad? Es broma. No, broma. Tranquil. ¿Quiénes son las buenas? Las buenas somos uno, dos, tres y... Pero falta caro, pero... Ajá, ¿falta caro? ¿Y las malas? ¿Y las malas? ¡Odio, yo! ¡Odio, la más malota de todas! ¡Soy mala! ¡Es malota, malota! ¿Y los dos? ¡Es de genuil! ¡Y las secuaces! ¡El trío malvado! ¿Es el trío malvado? Y nosotras somos el trío... Bueno, bueno. El trío de los... Y el taquito. Y el taquito koala. El taquito koala. O sea, el taquito koala es mío, así que... No, es cierto. El taquito koala es nuestro. Es mío. Nuestro. Mío. De Lara. Mío. Ya. ¡Es de lado bueno! Oye, ¿qué tipo de maldades vas a hacer? Pues decirle que... Sin ofender, pero que está horrible Petita. Me va a decir que si nunca me he visto en un espejo. De lo feo que está. ¡Ay, Karen! Y yo te voy a decir que tú tampoco te has visto porque se rompe. Y eso sí. Oye, tuvieron una pelea súper fuerte. ¡Ah, sí! ¡La agarré de los chongos! ¡Sí, caral! ¡Corte! De mentira. Y yo de los pelos así. Ok. Niños, no hagan esto en casa. Gracias. Es de mentira. Es actuación, ¿verdad? Cabe aclarar, Clarita. Explícales que todo esto es actuación y tus amigas son unas excelentes actrices. Bien. Cuéntales, cuéntales. Pues les cuento. Cuando es la técnica de agarrarse de los pelos, uno agarra aquí y la otra agarra aquí. Y luego ella mueve la mano. Yo muevo la mano. ¿Te acuerdas? Ah, sí. La agarré en el barco de apelos. ¡De apelos, de apelos! ¡Sí, ya de apelos! Bueno, ya. O sea, hay una técnica para jalar el pelo. Ajá. Pero no la hagan. No la hagan. No la hagan jamás. Aunque no duela. Aunque no duela. Es peligroso. Bajo de la cabeza y tú haces como se hagan. Exacto. O sea, la técnica, es una técnica muy específica, ¿no? Sí. Si no lo hagan. Yo luego, ella me agarraba los chocos, yo la agarraba de la pelea. Ajá, exacto, ya movíamos. Pero es actuación. Ajá. Actuación. Obviamente, yo me aventaba sobre ella. Amiguitos, vamos a empezar a grabar las escenas con mis amigas. Vamos. Estamos en un set de escuela. Es una escuela, ¿verdad? Está bien bonita. O sea, es una escuela, no es un set. Es una escuela. Ajá. Y aquí vamos a estar grabando porque nos la prestaron como locación. Así que, espérenlo muy pronto. Ahorita les vamos a enseñar. Ok. Mamá, cuídame, nieto. Vamos a cuidar aquí a... ¿Cómo se llama? Toby. Toby. Ok. ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? ¿Aquí es donde van a ser las escenas? Sí. Y la malvada Gina y Grecia. Grecia y Olivia. Van a hacer sin maldades. ¿Y cómo se llama tu personaje? Olivia. Olivia. Y por acá tenemos a... Silvia. Que es amiga de Petita. Petita. Y por acá tenemos a Julia. A niña. A Julia. Ok. Julia. Doña Julia. ¿Están listas? Sí. Sí. Súper. ¡Súper! 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 Siendo interesante pensando en algo. Lara siendo interesante pensando en algo. ¿Ya van a grabar? Sí. Petita, si como mi abuelita no puede venir, entonces yo voy a ir a Madrid para verla para mi cumpleaños. Qué padre, qué padre Petita, pero para usted todavía falta, niña 1 pues no tanto. Pues no tanto, para mi cumple falta más. Petita, a lo mejor mi abuelita me quiere festejar antes. A lo mejor mi abuelita me quiere festejar antes. Silvia, ¿y te vas a ir con tu papá? ¿Y te vas a ir con tu papá? No. No. ¿Voy a ir con mi mamá? No. Niñas, nos faltó grabar el río. Pero, pero, tembló, 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 tembló. Es que en el baño pensaron que estaba zapateando y yo, taz, taz, mete el bote, porque se había salido. Es que hay, hay un ruido que se escucha aquí que es, por, y nosotros tembló, pero fue porque el otro día yo pensé que era la alarma. Oigan, les voy a hacer una pequeña entrevista, rápido. Ok. ¿Cómo es ser una actriz infantil? Ay, muy lindo. Sí, muy lindo. Mucho trabajo. ¿Qué es lo que más les gusta de ser actriz? Actuar. Perdón. Que puedes jugar con los personajes. No. Ah, que puedes jugar con los personajes. Con unas personas que puedes. Que puedes, o sea, que no es como... Te puedes transformar. Exacto. O sea, si tú quieres ser este personaje, tú puedes meter a los zapatos del personaje. Ok. ¿Y tú, Lari? Pues, yo creo que, yo creo que sientes lo mismo que todas. Ay, perfecto. Nos encantó. ¿Y tú? ¿Yo? Que podemos sentir y ver cosas que tal vez tú nunca sientas o que personas están pasando por eso. Ok. Ok. Eso. Y el drama aquí. O sea, vivir, vivir otras vidas. Eso. O sea, ahorita ya me quité los zapatos y ahorita ya soy Julia. A ver. Pero si me meto estos zapatos, ya soy niña uno. Te amo. Ay, te amo, Julia. Igual. Soy Silvia. Ahora, a ver, a ver, vamos a cambiar, intercambiar zapatos. Ahora, ¿tú eres Grecia? Yo soy petita. Ok. A ver. No, yo soy petita. No, yo soy petita. Ay, me quedan los zapatos. O sea, ponerse los zapatos de otra persona. Yo quiero ser Gina. No, yo sigo siendo Gina. No, yo quiero ser Gina. No, no. No. Yo quiero ser Gina. Yo soy niña uno que no me quita. No, no, que que me quita. Órale. Las medias todas sucias. Una loca. Tú quieres. Ay, ya, te lo están los zapatos de Petita. A ver, yo quiero meterme los zapatos de Petita. Están calientitos. Ya, soy yo. Están calientitos. Mis zapatos están calientes. Ay, Gina. No te voy a dar 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 Gina. Qué loca. Chica. Dos. Más despacio, chicas. Más despacio. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Un poquito más dentro. Por favor. Un poquito más dentro. Chicas. Muy despacito. Muy, muy despacito. Venga. Concentradas, niñas. Acuérdense de la posición. Corrente grabando. Corrente grabando. Tres. Acción de fondo. Dos. Y como mi abuelita no puede venir. Entonces yo voy a ir a mamía a verla para mi cumpleaños. Venga, regresa y recorriendo pociones iniciales. Amiguitos, pues ya por fin nos quedó la escena. Y pues vamos a comer. Porque aquí la comida está bastante rica. Y bueno pues, vamos a comer. Y por aquí hay mucha gente que se forma para pedir comida. Entonces hay que esperar. Y bueno amiguitos, espero que les haya encantado este video. Ya llegamos a Televisa y adivinen que vamos a ir al cine. Y vamos a ir a vercitos. Entonces, bueno, espero que les haya encantado. Nos lo pasamos increíble. Estuvimos súper divertidas, ¿verdad? Sí. Y por aquí les dejo las cuentas de Instagram. Porque les vemos el link y muy pronto nos subiremos. Ya que quiten pendientes. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Bye! ¡Gracias por ver el video!